¿Cómo perciben las mujeres maduras su edad? Un estudio realizado por Nivea revela que las mujeres entre 45 y 70 años tienen una percepción positiva de su belleza, aunque les preocupa no reflejar en su rostro lo bien que se sienten por dentro. Lolita ha sido la embajadora perfecta para respaldar estos mensajes en la presentación de la nueva línea Nivea Yaluron Celular Filler Más Elasticidad y Antigravedad. Y ha demostrado que la edad no le asusta. Que hay que envejecer con dignidad, yo soy de las que opina que también hay que disfrutarla y que es una etapa diferente. El estudio de Nivea en el que se han encuestado a casi 500 mujeres españolas en el que el 60% declara que con los cuidados adecuados pueden sacarse partido a cualquier edad. Según la encuesta, el principal signo es la flacidez, el descolgamiento y por detrás las arrugas y las manchas. Es una de las preocupaciones de mujeres a partir de los 45 años. Si hay que cuidarse, pues sí. Que muchas veces es muy pesado porque te tienes que lavar la cara, ponerte el tónico, luego el serum, el elixir, la crema, pero es que es así. La actriz está disfrutando en estos momentos de una etapa plena en su vida. Por ello tiene muy claro cómo proyecta su imagen dentro de 10 años. Ah, pues igual de mona que ahora. Y si Nivea me saca dentro de 10 años otro producto que me haga todavía mejor, pues mejor. No lo sé dentro de 10 años. Yo soy mujer del presente. La vida me lo puso una vez muy claro que la vida te puede cambiar en cuestiones de segundos, de milésimas de segundo. Entonces yo soy muy de presente de hoy y mañana como máximo. Dentro de 10 años pues espero tener muchos más nietos, estar muy bien, seguir delgada, seguir cuidándome. Con esta actitud ante la vida y el paso de los años y con los cuidados específicos para cada etapa, la mujer madura de hoy puede, mejor que nunca, sentirse bien en su piel.